En el aire, en el aire, en el aire. Bueno, normalmente para un delantero el juego aéreo es mejor, o sea para mí mucho mejor el juego aéreo, o sea el balón largo. Y con el pie me defiendo, pero más me gusta a mí es arriba. Bueno, me estoy acostumbrando a poco. Yo sé que poco a poco voy a ir adaptándome al frío, pero es normal, es normal en todos lados. Pero estoy contento más que nada con el equipo porque se está aportando de la mejor manera. Bueno, hablo con la mayoría, pero más estoy con Daniel Amatéi, tratando de entenderlo en ambos. Pero él me entiende a mí y yo también entiendo a él. Bueno, fue un trámite muy largo, ¿verdad? Johan y Jesper fueron a Paraguay a ver un partido mío. Ellos estuvieron ahí charlando conmigo, me mostraron lo que es el club, lo que es el objetivo del club. Nos gustó a ambos, a mí y a mi empresario. Sabíamos que era algo nuevo para nosotros, no solamente para mí, sino para mi familia también. Entonces decidimos venir aquí para probar un nuevo objetivo que no es fácil, pero con la ayuda de todos los compañeros que hicieron posible para que me adapten lo más rápido. No sé, muy feliz, muy contento. Como te digo, ni en Paraguay tampoco me trataron así como me están tratando aquí. Entonces me siento como un danés más, por decirte así, ¿verdad? Pero desde el primer día que jugué en el estadio me decidieron de la mejor manera. Entonces estoy muy contento y muy agradecido. ¿Qué es el FIA? ¿Qué es el FIA? Y después casi nada, no es muy difícil. ¿Los números? No sé, ¿qué? ¿FIA es cuatro? ¿Qué es el FIA? No, no, no. Crespo es un jugador fenómeno en su época, ¿verdad? Yo solamente soy como ustedes me ven en el partido. Trato de hacer goles y trato de ayudar a los compañeros. Bueno, nada, casi nada. Como te dije, Johan me ha comentado algo del club. Me ha dicho que es uno de los mejores equipos de aquí de Escandinavia. Y también que tenía objetivos grandes, como jugar Champions, Europa League y todo eso. Entonces, eso fue también uno de los motivos que fue donde decidí para poder venir acá y mostrarme. Siempre dije que el que más me gusta, el que siempre me gustó fue Ibrahimovic. Es él, uno de los que más me gusta. Si no, que como jugador, todo el mundo elige Ronaldo y Messi. Pero a mí me gusta más Ibrahimovic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!